Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada en el modo carrera con el Barcelona ¿Qué nos lo iba a decir? Hemos llegado ya al final de esta primera temporada Y tenemos los dos títulos más importantes en juego en la Liga Por un lado, que vamos a tener que jugar hasta la última jornada Porque el juego ha querido tomarme los guados con la Liga Y la Champions Donde estamos en la final, es el gran objetivo de la temporada Por lo que me han contratado a mí como entrenador de este equipo Y estamos a un paso Estamos a un paso contra el Manchester United Será una bonita final Pero es que antes de esta final, pues hay que ganar la Liga No hay que competirla, no, no, no Es que hay que ganarla, es que voy a ganar esta Liga Vamos, es que os voy avisando Voy a ganar esta Liga Como sea, por lo civil o por lo criminal Lo criminal sería, pues, meterme a ganar yo los partidos Si me tengo que meter yo a ganar los partidos, voy a meterme a ganar los partidos Aviso Aviso porque no voy a perder esta Liga No voy a perder una Liga que teníamos completamente ganada Y que ha empezado el juego aquí Con unos empates, con los superporteros Con la simulación rápida A joderme una Liga en la que hemos tenido Yo no sé si No sé si Siete puntos de ventaja seguro No sé si nueve puntos de ventaja Habremos tenido en algún momento, pero Que no, que no, que no Que no me vale a mí esto El factor emoción este El factor emoción este De que de repente yo no empiece Yo no gané los partidos y tal No, no voy a permitirlo Voy a ganar esta Liga sea como sea Os voy avisando De lo que se viene Por si acaso Hubiese que Que intervenir Bueno, jugamos contra Sevilla el primer partido En Sevilla no está en Europa Es un gran equipo y tal De hecho En la primera vuelta Nos enfrentamos a ellos en visual Porque pensaba yo Que estaba en Europa Como es habitual Pero no, no lo estaba Y tampoco en la primera vuelta Quedó entre los mejores equipos Así que Chicos Es un partido de simulación rápida Vamos a ver No me vayas a locar los huevos Para empezar Si el Madrid ha ganado No, no, no El Madrid ha empatado Y Sports Me aburres Me aburres Y Sports Me aburres De verdad Me aburres Me aburres Me aburre este juego Me aburre este juego Los que quedan son en visual No voy a perder ni un punto Al menos no contra Levante y Valencia Contra Levante y Valencia Aviso No voy a perder ningún punto No voy a perder ningún punto Menos mal que el Madrid ha empatado No sé contra quién habrá empatado el Madrid Menos mal que ha empatado Porque Se llega a poner el Madrid por delante Y Y La tenemos, eh Y la tenemos, eh Y la tenemos formada A ver Estoy quitando los que están cansados Para este partido Son unos cuantos Me voy a llevar a Sierra Me voy a llevar a Sergio Usquets Y casi que Casi que Casi que Así nos vamos a quedar, chicos Jugamos contra el Levante Unión Deportiva Que está arriba la clasificación Pero que es el Levante Está arriba la clasificación Pero es el Levante Y tenemos que ganar este Levante No me jodas Levante Barcelona A tres partidos de ser campeones de liga Ya empezamos con los porteritos Gol de Memphis Vamos Esa recuperación del Ferran Venga Hemos tirado bastantes tiros flojitos Seis tiros Cinco oportunidades de gol Pero no vamos a decir que el portero ha hecho un partidazo Ha hecho una gran parada, recuerdo Pero el resto de tiros la verdad es que han sido muy flojitos Vamos Bien, joder Pase de Carlos Soler para Memphis Que hace el segundo Venga, esto ya nos lo tenemos que llevar Espérate tú Es que me lesionan a Carlos Soler No pita absolutamente nada Y me marcan en la contra Con dos cojones Segundo partido Ganamos al Levante No sin sufrimiento Porque me han marcado ese gol El 1-2 Y... Y a ver Y a ver Pero bueno Nos llevamos la victoria Doblete de Memphis El Madrid empata El Madrid empata Eso es importante para nosotros Y Carlos Soler se ha lesionado Solo falta que se lesione ahora grave Eh... Cuatro semanas fuera Carlos Soler Se va a perder la final de la Champions Yo flipo Yo flipo De verdad te lo digo De verdad te lo digo Yo flipo Carlos Soler se va a perder la final de la Champions ¿Quieres que haya opciones de ganar el título? Pues sí Claro que hay opciones de ganar el título Quedan Dos partidos Y el Madrid ha empatado antes Somos líderes en solitario en este momento Así que sí Evidentemente sí hay opciones de ganar el título ¿Qué pregunta más estúpida? De hecho vamos a verlo Porque estamos nosotros con 83 El Real Madrid con 81 Si yo gano y el Madrid no lo hace Seré campeón Si yo gano y el Madrid no lo hace Seré campeón Así que Sabemos lo que toca Sabemos lo que toca Ganar nuestro partido Y oye Si después el rival del Madrid Nos hace un favor Y les hace perder puntos Pues perfecto El rival del Madrid es el español No, dudo que el español Nos haga un favor Dudo mucho que el español Nos haga un favor O un español que además Nos está jugando Nada Voy a quitarle a Carlos Soler Carlos Una pena Carlos una pena Oye ¿Por qué otra vez? El de X otra vez Sale por aquí cortado Tío Esto Esto no entiendo Tío Esto Cuando cambias de equipo En el modo carrera Se pega una rayada Es esto de los sistemas El juego increíble Bueno Sácame esto por aquí Vamos a quitar a Carlos Soler Y vamos a dar entrada Pues a Pedri Pues a Pedri No, claramente Claramente a Pedri Sí Sí, sí, sí Pedri Pedri No hay ninguna duda aquí Vale Pues Pedri Jugará a la final de la Champions Jugará a la final de la Champions Y va a jugar estos últimos partidos de Liga Que nos quedan dos Valencia Y Real Madrid Cambios para este partido Pues me da a mí que no Yo creo que no Vamos a poner a Araujo Vamos a poner a Araujo Que me parece Una bestia barda Y ya está Pero no, lo pongo Porque me parece una bestia barda Araujo Ya está Está ya Valencia Barcelona Con un Valencia Que está décimo No sé si se estará jugando Entrar en Europa Pero que no me toquen los huevos El Valencia Que no me toquen los huevos Y sobre todo Zedner Que nadie conoce a Zedner Por favor No vaya a tener partido de su vida Por favor Oye pues empezamos muy bien Me he pillado bebiendo agua Incluso Memphis marca gol Nada más empezar Vamos Ahí está Venga ese pase de Ferran Para Frenkie de Jong Gol Y asistencia del neerlandés Vámonos Otro más Memphis De Pai 0 a 3 en el 22 Está yéndose calentito El Valencia Vamos El Valencia Está pagando los platos rotos De todos los partidos de mierda Que nos hemos comido en la temporada El Valencia lleva 4 Y podría llevar 6 Memphis 2 De Jong 1 Messi otro Lo dicho Se están llevando todos los goles Que no hemos marcado En esos partidos Que hemos merecido golear Y los hemos acabado empatando O perdiendo Madre mía La que se están llevando Otro más De Memphis A trick Póker de Memphis 0 a 6 Nada chicos Nada 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 Es lo que he dicho Esto es La venganza Por todos los goles Que nos hemos metido Durante la temporada 7 Ya vamos Hostias Yo creo que esto es histórico Chicos de verdad Yo creo que esto es completamente histórico Creo que es la primera vez Que veo un jugador marcar 6 goles en un partido Cuando yo decía Al descanso Se han llevado 4 Y se han liberado Yo no estaba exagerando Yo no exagero Cuando digo esas cosas Han acabado llevando 8 Se han acabado llevando 8 Y 6 de Memphis Espectacular Espectacular No puedo deciros otra cosa Mira Se ha metido La lucha por el Pichichi Se ha metido De repente Con estos 6 goles Y la lucha por el Pichichi Pues Se la va a jugar Contra el Madrid Y nos la vamos a jugar Nosotros contra el Madrid Porque Madrid ha ganado su partido Está a 2 puntos Y me puede ganar la liga Creo que es la primera vez Que llegamos A la última jornada Jugándonos el título Con el segundo En ese mismo partido Esto es increíble Esto yo creo que Jamás se ha visto Yo creo que jamás Hemos visto esto de Luchar una liga En la última jornada Contra el segundo Pero es que jamás Hemos visto esto La vida real Si se viene la liga Aquella que ganó Atlético en 2014 Pero Pero nosotros Aquí en el modo carrera No recuerdo nunca Haber visto esto De jugar una liga Contra el segundo En la última jornada Es que no Es que esto Yo no tengo Ningún recuerdo De que esto Nos haya sucedido Igual alguno Tiene algún recuerdo Oyeron el FIFA 17 En el modo carrera De no sé quién Te la jugaste En la última jornada Contra el segundo Y perdiste Pues no me acuerdo Hijo Igual ocurrió Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no tengo Ningún recuerdo de eso Nos lo vamos a jugar Contra el Madrid Chicos En el Spotify Camp No Me vale el empate Para ser campeón Me vale el empate Para ser campeón Pero hombre Un clásico Contra el Madrid Hay que ganarlo Esto hay que ganarlo Chicos Por supuesto Creo que no hay ninguna duda Vamos a verlo completo Este partido Que nos puede hacer Campeones de Liga Última jornada Nos jugamos el título Contra el Madrid En el Camp Nou Madrid que sale con Courtois Mondillo, Gómez, Nacho Connor, Cody Mondi como lateral derecho Casemiro, Suamení, Thiago Suamení, ex del Mónaco De nuestra serie Benzema, Rodrigo Y Vinny Jr Bueno, Suamení De nuestra serie No De este mismo universo Marca, Pedri A pase de Leo Messi ha entrado muy fácil Ha entrado realmente fácil Pedri Suamení Que lo hemos entrenado Nosotros en esta misma carrera Y que lo metimos al Madrid Por esos 100 millones También está por ahí Ben Yedder en el banquillo Son los dos jugadores Que pasaron por nuestro equipo Y arriba Rodrigo y Vinicius Todos los máximos goleadores De la liga De hecho Vinicius en este momento Al Pichichi Si no se lo quita Memphis Que yo espero que se lo quite Viene Messi Messi con Ferran Ese pase no lo ha controlado Va, no pasa nada Hemos empezado bien Hemos empezado apretando Bastante al Madrid Y con un gol ya Con un gol ya Nada más empezar Que mejor no podría empezar esto Porque Madrid ahora necesita Dos para ganarme El empate a mí me vale El empate a mí me vale A ellos no Y cuanto más pase el tiempo Más va a arriesgar el Madrid Más oportunidades para nosotros Viene Memphis con Ferran Malón para Frenkie de Jong Que golazo acaba de marcar Frenkie de Jong La libertad que le hemos dado Frenkie de Jong en ataque No sé por qué no se la hemos dado antes Fallo mío Yo creo que es fallo mío No haberle dado libertad Frenkie de Jong en ataque antes Porque está hinchándose Está hinchándose en ese tramo final Pues nada Pues ya lo sabemos Para la próxima temporada Dar libertad a Frenkie de Jong Ha salvado a Curto Al disparo de Zofati Que era el tercero Que era el tercero Bueno, después del partido de antes Es que nos hemos venido súper arriba Es que le hemos metido 8 al Valencia Es que le hemos metido 8 al Valencia No sé si sois conscientes de eso Hostias No está nada mal eso No está nada mal Viene Madrid Viene Benzema Casemiro Este que es el 7 Pues Casar no es Es Thiago Ese balón que le ha llevado a Casemiro Madre mía Qué golazo de Casemiro Casemiro que ha recibido ahí muy solo Vamos a ver Suma Por favor Qué pasa aquí Qué pasa aquí Y qué hace Casemiro tan arriba Falta La última no falta Que tiró con Messi Y la tiró al palo Y con Depay Ya ha marcado una en esta temporada Vale, chicos Ahí está bien Ahí está bien Eso no es amarillo Eso no es verde Casi Lo ha parado Courtois ¿Lo ha sacado Courtois? A ver, a ver, a ver Uff Lo ha sacado Courtois ahí Chocando con el palo Por muy poquito Vamos a volver a la simulación Porque a punto hemos estado De marcar esa falta Golio Messi Aunque ha acabado Parándola Tigo Courtois Joda Messi Depay Pedri Messi de nuevo Messi, Messi, Messi Y no consigue nada Messi con ese pase Recupera el Real Madrid Y se acaba la primera parte El Madrid ha tirado un tiro De Casemiro Y ha marcado gol Dos a uno al descanso Estamos siendo mejores Estamos siendo mejores Y nos tenemos que llevar esto Tiene Benfis Balón para Messi Messi con Pedri Pedri busca el espacio Se mueve Toca con Ansu Ahora es Reguilón De nuevo Pedri Pedri con Ansu Pedri y Ansu Clave los dos, eh Yo tenía dudas Con ficharlos Y al final Los dos bastante claves En la temporada Tenía dudas No por nada Sino porque Oye El Barça en este modo carrera Había vendido a los dos jugadores Y me parecía un poco raro Repescarlos Pero Pero al final Temporada clave De los dos Pedri todavía no es titular Pero lo acabará siendo Y ha sido titular En bastantes partidos Y ha sido Vamos El primer cambio En todos los partidos Viene Messi Balón para Ferran Se equivoca Ferran En el pase Recupera Real Madrid Minuto 61 Va pasando el tiempo Y Madrid va a tener que arriesgar En Madrid va a tener que arriesgar Porque no le queda otra Porque pierde la liga Viene Benzema Cuidado Ter Stegger apareció Pero una contra Ahora la del córner Estaría muy bien, eh A ver si nos llevamos esa No, lo va a recuperar el Madrid Dentro de Thiago Otra para Ter Stegger Aquí, aquí viene el momento, eh Aquí viene la contra, eh Venga, salimos, salimos, salimos Eh Venga, esta es buena De John para Ferran Ferran dentro del área El pase a Messi Lo ha sacado el 3-4 Quien es el 3-4 Luego me lo ha sacado Cambio al Madrid A defensa de 3, eh Cambio al Madrid A defensa de 3 Hemos tenido ahí el gol, eh Lo ha tenido Messi Vamos a meter en el 75 Cuidado que recupera Benzema Ese balón de Suma Casemiro con Benzema Balón para Vinicius Vinicius el pichichi Gol Y todo porque Suma Ha perdido ese balón Delante de Benzema En vez de pegar un pelotazo En vez de pasarla Pues Suma ha decidido Perder ese balón Delante de Karim Benzema Ah, pues muy bien Kurt Suma Muy bien Maravilloso Jailbur al campo Pedría a la media punta Reylon fuera Dest Y me queda un cambio A dama Con Ferran en la izquierda Vamos Vamos a ver Porque Estábamos Ganando cómodamente De repente Madrid ha empatado En apenas Tres tiros En apenas Tres tiros Y nos quedan 10 minutitos Para que se acabe esto Yo soy campeón ahora Yo soy campeón en este resultado Y yo voy a ser campeón ya Yo voy a ser campeón ya Ya a estas alturas Voy a ser campeón Que recuperación de Pedri Balón para Frenkie Frenkie con Pedri Salvo Courtois Salvo Courtois Y yo estoy avisando De que yo voy a ser campeón A mí que no me venga A tocar los huevos Que yo voy a ser campeón Viene Gilmour Balón para Pedri Menfis con Pedri Ferran Pedri Menfis Menfis Quiere el pichichi Menfis No se lo va a llevar Va a coger ese balón Rodrigo Boes Tiempo cumplido El árbitro Que va a evitar El final Del partido Vamos a ganar la liga Real Madrid En la última jornada Chicos Con un empate Camp Nou Celebra la afición Mira, mira Las butacas verdes De Spotify Y chicos Lo vamos a llevar Wow Que liga Que liga Que tendríamos que haber Con varias jornadas Ante la acción Y que no la hemos llevado La última jornada Y hemos estado A un gol de perderla Hemos estado A un gol del Madrid De perder la liga Pero nos la llevamos Chicos Nos la llevamos Nos la llevamos Tío Muy bien Joder Muy bien Muy bien Tío Muy bien Celebra el equipo Liga merecida Liga merecida De hecho Tendríamos que haber sumado Bastantes más puntos Y ahí que va Ter Stegen A levantar el título Va Ter Stegen A levantar el título Nunca he entendido Este plano En el que no sabía Absolutamente nada Nunca he entendido Este plano No, no, no No sé qué trata De enfocar Pero no se ve nada Y ahí sube Ter Stegen Nuestro capitán A levantar Ese título de liga Chicos Claro que sí Un título importante Y es bueno Que bueno que A ver Si no ganásemos La Champions Pues bueno Por lo menos Hemos ganado La Liga Que es un título Es un título importante También tío Es el Pues el segundo De importancia Básicamente Especte de gol Es el partido Por favor Dame datos Dos el Madrid Bueno Madrid ha tirado Tres tiros Y ha generado Dos espectes de gol Yo estoy flipando Bueno Bueno, bueno, bueno Si tú lo dices Pues será así Dos con ocho Nosotros Igualmente Hemos generado Nosotros más Evidentemente Es que era muy obvio Hemos sido campeones Ahora haremos un repaso A la Liga A ver cómo ha acabado De hecho Vamos a hacer un repaso A la Liga Y vamos a ver Los equipos europeos Y los voy a apuntar Vale Voy a aprovechar Para apuntarnos Creo que Creo que eso va a estar Bastante bien Vale Por aquí me estarán contando Las tonterías de siempre De verdad Eh Puf Me interesan un poco Las tonterías Que me están contando Pero vale Pero lo bueno Por ganar la Liga ¿Cómo os sentís? Pues nos sentimos mal Porque estamos en mala dinámica ¿No? Como decís Estábamos fuera Hemos perdido terreno En la lucha por la Liga ¿Qué opinas de vuestra Impresionante racha De partidos sin perder? Nueve partidos Nueve partidos sin perder Dice Más tendría que haber sido De hecho Tendría que haber sido Nueve victorias consecutivas Incluso ¿Por qué no habéis podido ganar? Porque Madrid Ha tenido bastante suerte La verdad Madrid ha llegado muy poco Madrid ha llegado muy poco Pues nada chicos Se acabó la Liga Ganamos la Liga Pero queda la Champions Antes de eso ¿Qué ha pasado la Liga? Pues mira El Madrid En la Champions Que ya era hora No sé qué hacía En la Europa League El Atlético de Madrid Es tercero Y el Villarreal Es cuarto Se cae el Valencia Para que entre el Real Madrid En estos puestos Champions En puestos Europa League Real Sociedad Y el Levante El Levante Unos deportivos chicos Estaban Betis y Real Madrid Estaban Betis y Real Madrid El Madrid Ha subido a Champions La Real Sociedad Estaba en Conference Sube a Europa League Y el Levante Aparece aquí Y por último En el puesto de Conference League Lo coge el Betis Los que se han quedado fuera de Europa Pues básicamente Valencia y Villarreal Valencia 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 es el que ha quedado fuera Para que entre el Levante Ahora bien ¿Va el Betis a la Conference? ¿O va el campeón de Copa? Va el Betis Porque el campeón de Copa Es el Atlético de Madrid Vale, pues mira Atlético-Valencia Real Madrid-Barça Los cuatro equipos De la Supercopa de España Y listo Y listo Y listísimo Vaya Listísimo ¿Qué nos queda chicos? Pues la final de la Champions ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Al final el Pichichi ha sido Vinicius No ha marcado Memphis Tío Una pena Probablemente Vinicius Ha jugado más partidos Probablemente Empezamos ya por los jugadores Que quieren marcharse Y que no sé qué historia Pues si te quieren marchar Ahí tienen la puerta Ahí no voy a subir a nadie No voy a subir a nadie Que se quiera ir Ahí tiene la puerta Bueno Y la pantalla de envío De plantillas De la Eurocopa ¿Quién se la pierde? No Pero como vas a hacer Quitar a Carlos Soler Por dos semanas Soy gilipollas Tío Ese juego es una mierda En serio Es una mierda Que Carlos Soler Va a estar recuperado Hijo Que va a estar recuperado Para la Eurocopa Vamos a perder A un titular de la selección Porque el juego No está bien hecho Y no me dejan convocar A Carlos Soler Que va a estar recuperado ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? Creo que sí Yo creo que sí ¿A quién me llevo? Porque tenemos a Carlos Soler Marcos Llorente Pedri que estaba de media punta Es verdad que podría poner A Pedri de medio centro Y poner a Daniel En un modo titular Es que probablemente Haga eso Es que probablemente Haga eso ¿O puedo poner a Gerard Moreno De media punta? La duda está En Brahim o Fabián Voy a hablar a Fabián Me llevo a Fabián Venga Ya veremos Cómo apañamos el equipo Manchester United Chicos Llega la final de la Champions A ver Una pregunta Antes de nada ¿Está el bicho en el United? ¿Está el bicho en el Manchester United? Por favor Quiero respuesta A esa pregunta Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el bicho En el Manchester United Me gusta eso Me gusta eso Es una época emocionante Para el club Ya habéis conquistado La Liga Santa Ter Y hoy Podríais conseguir Un doblete espectacular Si ganáis también La UEFA Champions League ¿Vais a salir a disfrutar? ¿O os podrá La pasión? ¿Qué dices de la pasión? Pues claro Vamos a salir a disfrutar No sé si ponía la pasión O la presión Igual ponía presión Porque la pasión No me encaja ahí ¿Cómo piensas Plantear el partido? Pues mira Partido de fútbol ofensivo De presión tras pérdida Y de De comernos Al Manchester United ¿Cómo gestiones El cansancio? ¿Están tan cansados Como nosotros han jugado también 50 partidos esta temporada O 60 Estarán muy cansados Igual que estamos muy cansados Nosotros Pero vamos a ganar Pero vamos a ganar Se pierde el partido Como bien sabéis Carlos Soler Por lesión Me lleva Jordi Alba En lugar de Busquets Lo siento Busy Y estamos Chicos Listos Estamos listos Es el momento Que llevamos esperando Desde el comienzo De la temporada Ganar la Champions Yo es que no sé Si hay que dejar Incluso la serie Si ganamos Porque el objetivo De la serie Era ganar la Champions Si cumplimos el objetivo ¿Qué más nos quedará? ¿Qué más nos quedará? Habrá que planteárselo Eso chicos Pero de momento El objetivo Es ganar esto De momento Vamos a ganar esto Porque si no ganamos esto No habremos cumplido El objetivo Clase mundial Y contra el Manchester United Del bicho Cristiano Ronaldo Contra Messi Es que además Es un Cristiano Ronaldo Contra Messi Con casi 40 años Los dos Es que esto es un duelo épico Es un duelo épico Es un duelo Para la historia De la serie esta Del canal Y de todo Manchester United Barça En el metropolitano Final de la Champions El United Lo vemos ahí Con De Gea Carvajal Varane Kunde Theo Leimer Que sierra Rashford Sancho Bruno Y en punta Cristiano Ronaldo Nosotros Con No se porque sale ahí mal Tío Ter Stegen Masaiwi Suma Laporte Reguilon Frenkie de Jong Pedri Messi Fernan Torres Memphis Y Ansumane Fatih Que hace Ter Stegen No lo se Vale No la pierde Gracias A ver Esto creo que si entramos Si entramos en pausa Se quita Si entramos en jugar Se quita Un momento Que es que quiero que se vea bien eso Vale Ahí está arreglado Vale Viene Pedri Chicos Viene Pedri Pedri Se tira el balón en largo Y la pierde Se ha equivocado Se ha equivocado Cuidado que ataca a United Que no le llegue el balón a Cristiano Cerca del área Por favor Ese es el objetivo Cuidado que viene United Viene United No se quien es este No se quien es No se quien es Vale Cobramos ese balón Tiene el balón Ter Stegen A ver que hace Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen Vale Venga salimos bien Viene Messi Balón para Memphis Ansu Fati Con Memphis Este con Ferran 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 Quería dejarse la Messi Si por poco no llega ese pase Por poco no llega ese pase Con Messi solo Vale Ataca a United Cuidado Este Sancho Balón para Bruno Lo ha cortado muy bien Pedri Ahí va Pedri Que conduce Pedri que avanza Pedri que deja para Messi Messi con Memphis Apertura para Ferran No va a Memphis Pedri Con Memphis Va a perderla en la frontal Recupera El Manchester United Fuera United Bien ahí cortado Rey Long Muy bien cortado Rey Long Muy bien Pedri el largo Para Messi Vamos a ver Messi Entró Messi 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 Balón atrás Para Ansu Fati Ansu Fati Cortó Baranda Ser Corner El juego la pone De Jong El remate de Ferran Se va otra vez a Corner Para el Frenkie De Jong El centro Segundo Palo De Corner Marca Kurt Suma Quien iba a imaginarse esto Quien iba a esperar Que Suma apareciese Para marcar gol Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando Bueno Acaba de marcar gol Kurt Suma Flipando me da yo Flipando me da yo Chaval No entiendo nada Vamos No entendíamos nada Con el gol de Suma Pues toma Cristiano En la primera de United Si verdad Ha tirado a la pared Cristiano No se si con Sancho Con Bruno No se Con uno ahí arriba Y ha marcado Cristiano Ronaldo Toca ahora Leo Messi Dentro de la área Messi Messi que no se quiere quedar atrás Viene Pedri Alón para Messi Reguilón Reguilón que se ha concentrado ahí Bastante forzado Bastante malo Se va a acabar la primera parte Uno a uno al descanso Ronaldo Y Suma Pues Está igualado esto En el marcador ¿No? Porque En ocasiones United pues ha tenido una Y ha metido Vamos a ver en la segunda Vamos a ver en la segunda Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Fuera de juego de Ferran? Eso parece Juega el Manchester United Va a recuperar ahí Muy bien Reguilón Tenemos que atacar por aquí Viene Pedri Balón para Messi Pedri con Messi Balón para Ansu Fati Que no va a llegar Juega el Manchester United Apertura largo para Sancho No va a llegar ese balón Bien cortado ahí Araujo No es Araujo Es Suma Me he equivocado Porque he pensado En el 4 del Barça La vida real No, Araujo Es S4 La vida real ¿Verdad? Creo que sí Ataca el United Bien cortado De ese balón Pedri En su fatiga La va a luchar No la va a ganar La gana Carabajal Ataca el United Demasiado balón De United Demasiado ataque Del United A Salvador Ter Stegen En el disparo de Cristiano Ronaldo Que buscaba el doblete Y a punto Estaba de conseguirlo No sé quién es el 8 No sé quién es Cristiano Cristiano con el 8 ¿Quién es el 8? No lo sé quién es el 8 Cortamos el tiro de Cristiano Pensaba que Masraui Llegaba a ese balón de sobra Pero no El equipo no está cansado Yo no sé Yo no sé qué les pasa Que están motivadísimos Y no se cansan en este partido ¿O qué? No sé por qué No están cansados No voy a sacar a los suplentes Que son peores Si no están cansados Y si esto parece Que puede ir para largo A lo mejor a una prórroga Ataca el United Ataca Rashford por la derecha Estamos ya en el 70 Si el United marcase Podría entrar a igualar el resultado Pero es que si me ha marcado Voy a tener muy poco tiempo Cuidado con eso también Viene Reguilón Balón para Ferran Es Pedri con Memphis El disparo de Messi Lo he parado Porque iba a parar A esperar a que pasasen Los gilipollas en la moto Y ha tirado Messi Está yendo ese balón a puerta Y yo no sé si era de Gea Parece que llega de Gea Parece que llega de Gea Pero es que igual hay que celebrarlo Igual hay que celebrarlo Ha llegado de Gea Ha llegado de Gea Cavani al campo Ha salido Cristiano ¡Ay! Ha rematado Ha rematado Ha rematado Laporte Hostia Llegamos a marcar dos goles de córner En la final de la Champions Y yo no sé O los dos centrales Y yo no sé qué hago Hago el pino aquí Puedo hacer el pino en el vídeo Ataca el United Cuidado que nos estamos quedando sin tiempo Un gol de United Un gol de United A estas alturas Nos deja en una posición muy Peligrosa Falta la frontal Falta la frontal Bruno Fernández Vamos a ver esto Messi Gracias por tu aportación en este partido No ha sido gran cosa Vete a lo anquillo un rato También a su fatibete a lo anquillo un rato Adama al campo Podría sacar a Jordi Alba Voy a sacar a Jordi Alba por reguilón Y viene la falta de Bruno Viene la falta de Bruno Minuto 84 Falta para el Manchester Falta para Bruno Fernández Que no me vaya a marcar Que no me vaya a marcar Terestegui muévete Terestegui muévete Le estaba dando Terestegui para que se moviese No lo estaba haciendo ni caso Con lo del joystick este Me ha tirado fuera por suerte Estamos que se acaba esto chicos Viene De Jong Este es Memphis México Pedri 1-2 marca Pedri en el 87 Vamos A llevarnos la Champions Wow me estoy flipando Estoy flipando Wow sale de la nada el gol Sale de la nada el gol En dos pases Memphis Pedri Pedri Gol Esto iba a la prórroga Esto iba a la prórroga Chicos Esto iba a la prórroga Y no se va a ir a la prórroga No lo vamos a llevar Nosotros Si consigo defender Esta jugada Viene Cavani Viene Cavani Tenemos que defender esta eh Hoy Hoy los rebotes Los rebotes Chicos los rebotes Chicos los rebotes Chicos los rebotes El tiempo El tiempo El tiempo Cavani no te lo llevas No te lo llevas Cavani 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 Chicos Ganamos la Champions Ganamos 1-2 al Manchester United Cerramos el círculo Después de Repitiendo la Champions En 2009 Con Messi Con Cristiano Otra vez Uno en el Barça Otra vez en el United Wow Le hemos devuelto La Champions al Barça En la primera temporada El rey El rey está aquí El rey está aquí Ponedme en duda Otra vez Eh Ponedme en duda Otra vez Este equipo Este equipo no consiguió nada En la Champions Este equipo no consiguió nada En la Champions El Barça lleva haciendo ridículo En la Champions Varias temporadas Varios años El rey ha vuelto El rey está aquí El rey está aquí Eh Dudadme ahora Venga Quiero comentarios ahora Pues yo había dudado de ti Pero has demostrado que eres el crack Que eres el rey Pues sí Pues sí Soy el rey Soy el rey Sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Dudadme otra vez Venga Dudadme otra vez No Que si el United no ha ido bien Que si el Eibar no ha ido bien Que si no sé qué Papá Papá Y escribiendo Pues aquí estoy Aquí estoy Venga Decídmelo ahora Decídmelo ahora Eh Decídmelo ahora Ganaron la Champions Con el Barça La primera temporada Y quizá la única Y quizá la única Si os lo digo Y quizá la única Ya veremos Si es la última temporada Si es la primera Y unética temporada Con el Barça Porque el objetivo De esta serie Era ganar la Champions Aquí está A mí me contrataron Para ganar la Champions Y ahí tenemos Ahora mismo 3D Levantando la Champions La sexta Champions Del Barça Lleva mi nombre Lleva Mi nombre Poco más que deciros ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Si es que Nada Nos lo hemos llevado Ni rueda de prensa Ni nada No me interesa Nos lo hemos llevado ¿Va a ser la única temporada Con el Barça? Por si acaso Echadle un ojo A la descripción En la descripción Tendréis encuesta Para votar el once ideal Que después Hacemos una segunda temporada Bueno pues Esa votación No valdrá para nada Pero echadle un ojo A la descripción Que tendréis una votación Para el once ideal De la serie Que ha durado una temporada Pero podéis votar Vuestro once ideal Echadle un ojo Echadle un vistazo Va a acabar la serie aquí Vosotros echadle un vistazo Echadle un vistazo Por si acaso ¿Eh? Echadle un vistazo No os cuesta nada Echadle un vistazo Ahí en la descripción Que tendréis una votación Para el once ideal ¿Vale? Podéis votar Por vuestros mejores jugadores Y tal Ya lo hemos hecho varias veces En varias series Así que Sabéis cómo funciona También os lo pondré En una publicación O ya veré Bueno Ha acabado la temporada Vamos a hacer un repasito Como siempre estadístico Del equipo Hemos ganado la Liga La Champions Y la Supercopa de España No la Copa del Rey Y eso que el Barça Es especialista en Copas Pero no se nos dio La Copa del Rey Nos echó el Atlético de Madrid Bueno Aquí en la Liga ¿Qué pasa? Pues mira 10 goles ha marcado Ferran 13 ha marcado Carlos Soler 20 ha marcado Memphis Depay Que claro Le metió 6 al Valencia En la penúltima jornada Sin esos 6 Pues había quedado en 14 Una cifra muy buena Carlos Soler 13 Carlos Soler 13 Y Depay sin ese último partido 14 No está nada mal En asistencias Tampoco lideramos nosotros Lidera Vinicius Bueno Vinicius ha tenido La temporada de su vida Vinicius ha tenido La temporada de su vida De Jong ha dado 9 asistencias 9 también Ferran 7 para Leo Messi 5 para Memphis Y en porterías Empatía Mira Ahí sí tenemos uno nuestro Marc André Dresden Con 13 12 para Thibaut Courtois En el Atlético En el Real Madrid Vale Esto en cuanto a Estas estadísticas No sé por qué va un poco lento Esto Tengo que darlo dos veces ¿Por qué tengo que darlo dos veces? Bueno, no sé La Supercopa me da igual La Copa Pues tampoco me ha llegado Me da igual Así que me da igual Y la Champions Números en la Champions Pues mira El máximo goleador ha sido Icardi 8 goles en 8 partidos Igualado con Memphis Igualado con Memphis Con 8 goles en 11 7 en 12 Para Leo Messi Que marcó Casi todos en la fase de grupo También hay que decirlo Pues ahí está De hecho creo que marcó 6 En la fase de grupo Messi Pero Messi en asistencias Ha estado arriba ¿Verdad? Ahí está 5 asistencias 9 para Memphis 9 y 8 17 goles generados De Memphis En 11 partidos En la Champions Yo creo que el mejor De la serie Ha sido Memphis Yo creo que el mejor Ha sido Memphis Yo creo que sí Yo creo que sí Carlos Sobre 5 asistencias En la Champions 5 para León 5 para Messi 2 para Momollón Super random eso Y Terceguin Junto con De Gea Los que más porterías Sin batidas Aunque Terceguin En un partido menos Por eso lidera Vale Pues ahí están Los números En la Liga La Champions Y tal Números del equipo Vamos a verlos aquí En mi carrera Hola Buenas tardes ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos conseguido? A ver Quítate la camarita Anda Quítate la camarita Crack Fiera Me he quitado la camarita Bueno aquí no molestaba Aquí no molestaba la cámara Bueno Por lo de nuevo ¿Qué hemos conseguido? Hemos ganado la Champions La Liga La Supercopa Como hemos visto Y hemos caído en cuartos De la Copa del Rey 45 victorias 5 derrotas Y 10 empates En 60 partidos 138 goles a favor Un poco más De 2 56 en contra Menos de 1 No mucho menos de 1 Pero menos de 1 Traspasos más importantes Ahí lo habéis visto Pedri 110 fichaje Y la venta de Dembélé Por 200 ¿Y ahora qué? Pues ahora Ahora sí Los números de los jugadores En la temporada Vamos a ver el desarrollo Como siempre Aquí vemos un poquito Como han ido subiendo Ha subido incluso neto Con 34 años Así que imaginaos La temporada que hemos hecho Bueno Pues Ha habido cositas Ha habido cositas Araujo ya está en 84 de media Está muy bien De esa ha subido 5 puntos Y a punto a titular No sé En caso de seguir Masraway está en 85 Pedri a pesar de ser Suplente 88 de media Ahora veremos lo que ha jugado Porque ha jugado muchísimo Prácticamente todos los partidos Y el Murta también ha ido creciendo Carlos Soler ha ido creciendo ¿No? Que llegaba del Mónaco Junto conmigo Junto conmigo Ha llegado del Mónaco Y ha sido clave Carlos Soler Sobre todo la simulación rápida Un jugador muy importante Jordi Alba No ha caído mucho Que eso es noticia De John Messi no ha caído Cosa que también es positiva ¿No? Hemos conseguido mantener Más o menos el nivel de Messi Ansu Fati ha tenido Un crecimiento increíble Y ya Está asentadísimo Como titular Adama me ha gustado Adama me ha gustado Adama es un jugador Que me ha gustado Sí, sí, sí Creo que ha estado bien Ahora veremos los números De la temporada de Adama Pero a mí me ha gustado Aunque no haya hecho muchos números Ahora lo veremos De todas formas Igual sí ha hecho Pero creo que no ha hecho Muchísimos números Como otros atacantes Pero creo que ha hecho Una gran temporada Bueno, temporada de explosión De Memphis Que sepa ahí Que a sus 30 años Ha subido 4 puntos de media Hemos llevado a Memphis A un nivel Estratosférico Hemos llevado a Memphis A un nivel Estratosférico Líder absoluto De este equipo Yo creo que es líder Absoluto de este equipo Por encima de cualquiera El líder ha sido Memphis Y ha subido 4 puntos de media Con 30 años Es que es una locura Es que es una barbaridad Lo que ha conseguido este jugador Ferran Otro que ha subido 5 puntos Pero esta es otra cosa Porque tiene 24 años Creo que Memphis con 30 Yo esto no lo he visto nunca Que con 30 años Un tío te suba 4 puntos de media En una temporada Perdonadme Pero yo no lo he visto Yo no lo he visto Y que más Bueno, Aubameyang Si que ha caído bastante Aubameyang Fue un espejismo Un espejismo de inicio de temporada Claramente Y nada Ahí queda Ahí queda el tema En cuanto a estadísticas individuales Ahora si Me quito la camarita Por favor Quitamos la camarita Y ya está Y podemos ir viendo Poco a poco 18 porterías A 0 de Ter Stegen Neto ha jugado 4 partidos Bueno, Reylo ha dado 5 asistencias 1-1 para Suma 2-1 para Laporte 1-1 Arias Un gol ha marcado Araujo Por cierto Suma ha marcado un gol En la final de la Champions Increíble Increíble Un grande De esta ha dejado un par de asistencias Masarawi por ahí Mira, Pedri se ha quedado 9-10, tío Solo le ha faltado un gol Para las dobles figuras, tío Una pena Pero bueno Yo creo que buenos números de Pedri Que ha sido Muchas veces suplente Otras tantas veces ha sido Interior y no media punta Yo creo que está Yo creo que está bien Yo creo que la temporada de Pedri Es buena Es positiva Es de crecimiento Y es de ser titular A muy corto plazo Carlos Soler 15-13 En ese centro del campo Quizá no ha participado En tantos goles En la simulación visual Pero sí en la rápida En la rápida es que ha sido Joder De los máximos goleadores del equipo El segundo máximo goleador en liga Para que veáis Y después mira Es que veis el contraste 13 goles en liga Y tan solo uno en la Champions Que han sido todos en visual Ahí veis un poco El contraste de De Carlos Soler Pues que por ahí Que ha hecho un gol Tenemos a Jordi Alba Que ha dado un par de asistencias Frenkie de Jong En el centro del campo Con esa soltura Que le hemos dado Al final de la temporada Ha participado en más goles Se ha quedado al final En 9 goles Y 14 asistencias Mira una asistencia Más que Carlos Soler Pero se ha quedado Un poco más corto en goles Igualado a Pedri Messi 17-12 29 goles generados Bueno para tener 36 años No está mal Jugador que ha aparecido Más en los partidos Importantes que los otros No sé por qué Inesperado Inesperado En Sufati se ha quedado Un 6-4 Es verdad que Pensaba que había hecho más Pues no ha hecho mucho No ha muerto tampoco En Sufati Ahora veremos lo de Ferran Que es el que ha estado En la otra banda Pero tampoco ha hecho mucho En Sufati Es verdad que la temporada La ha empezado Con muchísima competencia Estaba Bernal en plantilla Estaba Dembélé Jugaba poco Al inicio Muchos partidos Los ha jugado como suplentes Sobre todo en ese inicio De temporada Después fue titular Y yo creo que no ha estado mal Bueno Ha crecido Ha subido 4 puntos de media Y será más decisivo En futuras temporadas Si es que las tenemos Además se ha quedado Un 6-3 Y ha jugado menos Bastante menos Porque además En los partidos de Adama Muchos Han sido mucho más Suplentes Que los de Sufati 6-3 Bueno números Adama Bueno números 9 goles generados Esto no se lo habéis visto Adama en los Wolves Creo yo Nunca Ferran se ha quedado En 16-10 Jugador que ha participado Bastante Si 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 Bastante mejor Que el Sufati Por ejemplo Casi a la par Con Leo Messi Como segunda espada Del equipo Ferran Torres Cierra en temporada La suya 5-4 Guameyang Que empezó muy bien Y que de los 9 goles generados La mayoría son Nada más empezar la temporada Cierra Mira Cierra un gol y una asistencia Y me he saltado A Memphis Que ha sido el mejor Es que ha sido el mejor Sin ninguna duda 30 goles 16 asistencias Es que ha sido el mejor Es que ha sido el mejor Tío Aquí los jugadores Que más partidos han jugado 52-51-50 En cuanto a goles Memphis 30 goles 17 de Leo Messi 16 de Ferran 15 de Carlos Soler 9 para De Jong y Pedri La verdad que Bastante goleadores Bastante goleadores Y a poco que Sufati hubiese aportado Un poquito más Habríamos tenido Muchos Con Con 10 o más goles ¿No? De hecho tenemos A 3 con 15 o más Y a Memphis Que ha llegado a 30 Muy buenos números Y en asistencia Mira en asistencia Bastante Bastante más repartidas Aquí sí Memphis 16 14 de De Jong 13 Carlos 12 Messi 10 Ferran 10 Pedri La verdad que Muy bien en ese sentido Chicos Pues sin más Dejo este episodio aquí Acaba la Primera temporada Del Barça Y ya veremos Si la única Y ya veremos Si la única Si es la única Muchas gracias Por el apoyo En la serie Os gustó mucho El trailer En su momento Tampoco puedo hablar Mucho más Porque he grabado Toda la serie En seguida Como he venido Haciendo con las últimas Temporadas Del Rien Y del Madrid Pero entiendo yo Que habéis apoyado La serie Y que si os ha gustado Mucho la serie Pues yo que sé Igual podemos poner Una meta de likes Por si queréis Una segunda temporada Oye Igual cuánto No sé 100 likes Si conseguimos llegar A 100 likes Seguimos una segunda temporada Con el Barça Me parece una buena cifra Y si no Tenéis en la descripción Votación Para elegir El once ideal De esta serie ¿Qué más chicos? Gracias por todo Y nos vemos En la próxima Si acaba esta serie Inicia la otra Evidentemente Si acaba una Inicia otra Esto es así Esto es un ciclo Que no para Que no para Y que sigue chicos Gracias Y adiós